Rihanna, comparte mediante redes, su próxima campaña para su marca de lencería, Zavaje por Fenty. La cantante, de 33 años, ha hecho y compartido mediante las redes, lo nuevo de su próxima campaña de lencería, para Zavaje por Fenty. Y es que, la cantante, compartió mediante Twitter, el 17 de enero de 2022, una serie de fotos, en las cuales, podemos ver a la intérprete, lucir un conjunto de lencería en rojo, mientras luce su larga hilasia cabellera, con tonos rojos. Riri, también, compartió fotos, en donde la podemos ver, mientras posa, con lencería de encaje, en un tono rosa, con dibujos florales. En el tuit, se puede leer la frase. San Valentín, es para mí. Pero puedes mirar. La cantante, quien un día antes, fue vista por las calles de Nueva York, ha preparado estos nuevos modelos, y como la artista ha dicho, puede que sean, para el día de San Valentín, aunque aún faltan varios días, la intérprete, se nos ha adelantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!